Bueno amigos, pues este video es acerca de Xbox 360 con chip RGH Aquí tenemos esta consola Tiene control parental, ese es el motivo del video Cómo remover ese control parental con RGH Aquí si yo me meto a este juego por ejemplo Me dice, el control parental ha bloqueado este contenido, escribe el código de acceso del control parental para continuar Pero obviamente yo no me sé el código, tampoco el dueño de la consola Por ese motivo me la trajo Bueno, aquí pues primero que todo probar los códigos, pues los universales El 1, 2, 3, 4, los 4, 0, 4, 1, la fecha, bueno el año Cualquiera que a ustedes se les ocurra que pueda ser genérico universal Ya si ninguno de esos funciona entonces ya vamos a recorrer a este método Suponiendo que adivinen el código de pura suerte Ahorita les explico cómo removerlo, cómo quitarlo Aquí estoy otra vez en control parental Obviamente no me sé el código Aquí también trae una pregunta de seguridad, pero tampoco me la sé Bueno, ya, voy a recorrer al método Bueno, aquí presionamos el botón guía En mi caso, como yo tengo Aurora Me aparece el explorador aquí Me voy a USB 0 Voy a dejar el programa que voy a utilizar ahí en la descripción El programa se llama Simple360 NAND Flasher Ese es el programa que voy a utilizar Este programa sirve para dumpear la NAND Dumpear quiere decir sacar una copia Presiono el X Dice presiono el X Presiono el X para dumpear la NAND Utilizando el Flasher Dome versión 1 Presiono otro botón para finalizar el programa Aquí ya está haciendo una copia de la NAND Ahí va por bloques Lo hace bastante rápido realmente Esto aplica tanto para NAND Que son de 16 MB Es decir, consolas que no tienen memoria interna Como para consolas que tienen memoria de 4 GB Que su NAND en realidad es de 48 MB Aplican ambas De hecho, no estoy muy seguro Pero creo que el programa también da la opción de dumpear los 4 GB No estoy muy seguro Bueno, realmente solo ocupamos dumpear los 48 MB en esas consolas Aquí como ya terminó Presiono cualquier botón para salirme Habiendo hecho esto Ya tengo una copia de mi NAND Compruebo aquí en USB 0 Como en este caso yo tengo el programa en una USB Y aquí está Flashdump.bin es la copia de la NAND Pesa 16 MB La llave de la CPU o CPU-K También la obtiene Esa sirve para otras cosas Por ejemplo, cuando vas a generar una NAND donada Por ejemplo Esa te puede servir Si se corrompe tu NAND Muy importante que la guardes Bueno Ya está Ya tengo mi copia Ahora lo siguiente Sería en la computadora Este método aclaro Es a lo seguro Los otros métodos ya se lo saben Por ejemplo Con unas claves Dependiendo del dashboard Y ese tipo de métodos Pero este es 100% seguro Este no hay falla Voy a la computadora Y ahorita continúo Bueno, continuando En este caso Yo voy a utilizar el programa AutoGG Este programa sirve para shippear las consolas Pero también sirve para esto que voy a hacer Abro el programa Aquí el programa Me da la opción de poder cargar una NAND Es lo que voy a hacer Aquí donde dice abrir NAND Voy a cargar la NAND Que acabo de extraer hace un momento Está en mi memoria USB La busco Y aquí está Flashdump.bin Aquí el programa va a empezar a leer la NAND Aquí tengo sus datos Como la llave del CPU La llave del DVD El número de serie Entre otras cosas Ahora Aquí de este lado En estas partes donde estoy situado Voy en esta última pestaña La de la derecha Y Bueno amigos Continuando Este Después de un rato Investigando Porque como notaron En el otro programa En el AutoGG Nunca me he ido el código Aquí si yo entraba Seleccionaba La NAND Aquí Nunca me arrojaba el código De hecho En los tutoriales que yo estaba checando Siempre hacían este mismo método O sea dije No pues a lo mejor estoy pasando algo por alto Pero no Simplemente no me daba el código Ahorita checando Con el otro programa Que se llama JRunner Este sí me dio el código A ver Aquí está Este código de aquí Donde dice Reset Code Ese es el código Ese código Va sumado Con un código Que es universal Ahorita les muestro cuál es Es este de aquí Este código Lo van a sumar Con el que acaban de extraer ustedes De su NAND Por lo que en mi caso Vendría quedando LT Más RT Más X Más Griega Más LB Más RB Más Aquí en el JRunner Cargamos la NAND Donde dice Load 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 Sources O como le quieran decir Aquí la tenemos A donde dice Tools Donde dice SMC Config Editor Aquí Aparece En la fila Donde dice Reset Code En mi caso Es Up Down X Left Ojo Que estas combinaciones Se hacen con la Cruz No se hacen con la palanca Se hacen con la cruz Ahí está Entonces este código Es el que me va a servir Para resetear mi consola Ahorita lo voy a aplicar Para que vean que así funciona Bueno aquí para que vean Que es la misma consola Sigue teniendo el código Ahí lo ven Incluso le acabo de escribir Los últimos cuatro Que me obtuvo el programa Pero eso No sirve como un código directo Esto es para un reseteo Ahorita van a ver a lo que me refiero Ahorita ya por default Me va a mandar a la Interfaz original Que es esta Ya estando aquí Me sitúo En familia Y ahí sigue activado Ahora bien Ya para desactivarlo Donde dice Es donde dice Sistema Configuración de la consola Y aquí en donde está La información de la consola Aquí Donde vienen sus datos Donde viene el número de serie El ID Y todo lo relacionado Aquí Es donde yo voy a hacer La combinación de botones Que acabo de mostrarles LT RT X Y LV RB Y en mi caso es Up Down X Left Y aquí como lo pueden ver Me dice restablecer configuración Del sistema Esto Lo único que va a hacer Es resetear la consola Los ajustes Aquí No va a pasar Absolutamente nada Con el disco duro Ni con el RGH Ni nada por el estilo Esto como dije Es un método Infalible No tenemos que estar Probando con códigos De internet Códigos universales Este método Es 100% seguro Aquí si notaron Me cargó el programa Como si nada La Aurora Pero si presiono El botón guía Me aparece en inglés Aquí lo que hago Me voy a System Settings Y aquí empiezo A configurar Como que no O si le quieren poner Que si Pero ahora Con una clave Que ustedes sepan Como que no Obviamente no Porque es una consola Con RGH Ir a jugar Y bien Esa es la manera De quitar El control parental En una consola Con chip Aquí si notan Lo puedo desactivar Y activar A mi gusto Ahorita lo voy a activar Pero con una clave Que yo si me sepa Y lo voy a poner Con menos restricciones Ahora si ya quiero Checar el juego Que quería jugar El que tenía bloqueo Ahora si Era el Far Cry 3 Este es el que me pedía El control parental Al igual que muchos otros También lo van a pedir Dependiendo Que tan estricto O mal configurado Este Y bueno pues Espero que les sirva Como notaron Con el AutoGG La mayoría de veces Debería de funcionar Pero hay excepciones Como lo fue mi caso Si tienes esa excepción Entonces Utilizas el JRunner Ese Como lo notaron Me arrojó el código A la primera Y otros datos Más de la consola Bueno pues Eso será todo